Carros alegóricos y escoltas recorrieron las calles del centro de Ciudad Obregón ayer por la mañana durante el tradicional desfile por el 214 aniversario de la Independencia de México. Participaron cuerpos de emergencia, comisarías y escuelas. El pueblo de Cajeme acudió desde temprana hora para disfrutar del evento. Algunos de ellos portaron vestimentas con los colores característicos de la bandera mexicana, así como sombreros o accesorios alusivos a esta fiesta patria. El coordinador general de Identidad y Formación Ciudadana, Fernando González Mesa, destacó la importancia de que los ciudadanos celebren año con año esta fecha, pues se trata de la libertad y defensa de la nación. Asimismo, enfatizó que debe transmitirse el respeto de las fiestas patrias a las nuevas generaciones. Contingentes, más de 1.300 personas participando, pero lo más bonito de esto fue la ciudadanía, que se dio a la tarea de venir junto con sus familias a convivir. Y eso es muy bonito porque la convivencia familiar fortalece a cada uno de los hogares de nuestro municipio y estamos preservando los valores cívicos, los valores patrios. Estas fechas son de convivencia familiar, de explicarle a nuestros niños, a nuestros hijos la importancia de seguir respetando esos símbolos patrios que tenemos aquí. La noche del pasado 15 de septiembre se llevó a cabo el Grito en la Plaza Álvaro Obregón, evento en el que se concentraron cerca de 17.000 personas, según información de las autoridades municipales. Se contó con la instalación de juegos mecánicos, venta de antojitos mexicanos y eventos culturales, además de la presentación de Juan Ortega y su grupo. La asistencia de personas a la Plaza Álvaro Obregón por el Grito superó la afluencia que se registró durante esta fiesta patria el año pasado. Para Sonora Diario, Javier Cepeda.